Hola soy Gaby, bienvenido a mi canal. Espero que les gusten mis videos. Si les gusta denle like o no y comentenme ahí abajo. El video que voy a hacer hoy es... El primero es este. Cuando llegas tarde a la escuela y todo el mundo se te queda mirando, es como... El segundo es, cuando te pasan una carta, que básicamente pasa mucho en la escuela, y cuando coges la carta, la maestra te manda a leerla al frente de la clase. Muy bocho no sé qué, pero es así. ¿Tú quieres que la carta sea muy interesante? ¿Por qué la puedes leer al frente? ¿Quieres? Chávate, el tesoro es cuando te copiaste un examen y la maestra se da cuenta. ¿Qué examen es más difícil? Este examen está muy fácil. ¡Ey! ¡No te copies! Te voy a poner F en el examen. Bueno, piensanme, había gustado mucho el video. Comentan si lo pasan bien. ¡Bye!